La nave rusa Soyuz MS-01 se encuentra en la órbita terrestre donde su tripulación probará todos los sistemas nuevos y modificados del vehículo espacial durante dos días, antes de acoplarse a la Estación Espacial Internacional. El exitoso lanzamiento de la nueva Soyuz MS-01 tuvo lugar la madrugada de este jueves a las 04.36, hora de Moscú, desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, y minutos después el aparato espacial se separó del cohete transportador para quedar en órbita. La misión de esta nave rusa ha generado muchas expectativas debido a que se trata de un modelo mejorado, al cual además se incorporaron novedosos sistemas informáticos, que por seguridad habrán de ser probados por la tripulación a bordo antes de alcanzar la estación espacial. El cosmonauta ruso Anatoly Ivanishin es el comandante de la nave. Lo acompañan la astronauta estadounidense Kathleen Robbins y el tripulante japonés Takuya Onishi, quienes habrán de llegar a la plataforma espacial el próximo sábado. Antes de acoplarse, la tripulación estará probando los equipos de la Soyuz MS-01, la cual cuenta con un avanzado sistema de mando que permite continuar el vuelo hacia la estación espacial si falla uno de los motores y regresar a la tripulación a la Tierra si dejan de funcionar los dos. Fabricada por SP Corolev Rocket y Space Corporation Energía, la nave rusa está equipada con sistemas de navegación y de control de movimiento, así como un sistema de suministro de energía mejorada. También está equipada con un nuevo sistema de memoria digital, como la caja negra de los aviones, que registrará los datos técnicos, fisiológicos y de audio durante el vuelo de Soyuz MS-01, de acuerdo con información de la agencia informativa Sputnik. Se trata de un pequeño dispositivo oculto bajo el asiento del comandante de la nave espacial, que recopilará y guardará la información suministrada por los sensores. Una vez en la estación espacial, la tripulación pasará los siguientes cuatro meses realizando cientos de experimentos de biología, biotecnología, ciencias físicas y ciencias de la Tierra en el laboratorio de la plataforma. En particular, el astronauta japonés Onishi llevará a cabo experimentos dirigidos al desarrollo de nuevos medicamentos contra el cáncer. La siguiente misión a la estación espacial ha sido programada para el próximo 23 de septiembre, cuando la nave Soyuz MS-02 llevará a dos astronautas rusos y un astronauta estadounidense para reemplazar a la tripulación actual. Notimex